y meditar en algunos conceptos en el libro de Lucas capítulo 24. Quiero compartir contigo algunas ideas y algunos conceptos que tienen que ver con el Dios vivo. Lucas capítulo 24 y tenemos nuestras Biblias abiertas en los versos desde el 1 hasta el 12. Vamos a estar todos puestos de pie por favor. Tome su Biblia en su mano. Somos el pueblo de la Biblia. ¿Sí? Somos el pueblo de la palabra de Dios. Es el privilegio que tenemos de tener esta palabra con nosotros. No te avergüences nunca de esta palabra. Somos el pueblo del libro negro. Por los años nos han conocido de esa manera. Ahora imprimen Biblia con muchas carátulas, pero históricamente era un distintivo usar este gran libro. Es una herencia que tenemos y tú y yo debemos portarla con orgullo, con reverencia, con valentía. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cierra tus ojos para orar conmigo. Padre, gracias porque es bueno en esta mañana estar aquí. Es bueno tener tu palabra con nosotros. Pero es bueno sobre todas las cosas. Saber que tú vives. Que eres el triunfador de la muerte. Y por cuanto tú vives, nosotros también vivimos en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar tu asiento, por favor. Hay personas previsorias. Y hay personas que no son previsorias. La previsión es una característica de los sabios. ¿Qué es prever? Prever es precisamente mirar por adelantado y preparar por adelantado cuando las demás personas ni siquiera están pensando, ni siquiera están imaginando. Mi cuñada Marcia, que hoy cumple año. Ah, es mañana. Me habían dicho que era hoy, que íbamos a almorzar juntos y todo. Entonces tú tienes un cumpleaños que empieza hoy y se acaba mañana. Pero desde que yo conozco a mi cuñada Marcia, había un muñequito en Cuba que lo pasaban y se llamaba Mochilo. ¿Cuántos vieron a Mochilo? Levántame la mano, a ver. Mochilo era un muñequito que tenía una mochilita chiquita aquí atrás. Pero cuando alguien decía necesito un martillo de aquella mochilita, sacaba un martillo. Y si decían necesito un clavo de la mochilita, sacaba un clavo. Mi cuñada Marcia, nosotros le decíamos Mochilo. Porque de la cartera de mi cuñada Marcia puede haber cualquier cosa. Puedes encontrar cualquier cosa en cualquier momento. Si alguno de ustedes necesita una gota para los ojos, ella tiene en esa cartera. Si alguno necesita un botón, ella tiene el botón. Si alguno necesita la aguja con el hilo para pegar el botón, Marcia tiene la aguja con el hilo para pegar el botón. Siempre ha sido así. Desde que yo la conozco. ¿Eh? Así que prever es siempre una característica muy importante. Las personas previsorias siempre están preparados de antemano. Y están los finalistas. Cuando yo estudiaba, los profesores decían, este es un finalista porque lo deja todo para el final. Y ese es cuando el que llega a donde va de viaje dice, ¡ay! Se me quedó el cepillo. Gracias que en Estados Unidos te puede encontrar un cepillo. En cualquier farmacia, en cualquier tienda, tú vas y te compras un cepillo. Pero si era en Cuba, tenías que usar este cepillo. ¿Cuántos de ustedes usaron este cepillo? Mira, así miedo. Hazlo así conmigo. Eh, así, así, levántalo, levántalo. Reque, 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 era. Este cepillo que Dios nos dio, lo tenían que usar los que eran finalistas. Llegaban donde iban. Menos mal que por lo menos podíamos usar este. Dime tú si es un manco. Y no tiene... Ay, hermanos. Los previsorios son personas muy escasas. Personas que siempre están previendo y proveyendo de antemano. Gracias a Dios que hay personas como esas, que cuando los demás son olvidadizos y todo lo dejan para el final, eh, y todo lo dejan a la última hora, hay una de estas personas que te saca del aprieto, del apuro en el que estás metido, eh. Eso siempre es bueno. Así que arrímese a mi cuñada que siempre tendrá de todo en esa mochila. Eh. Yo no sé, yo recuerdo, creo que una vez íbamos cuando jóvenes a un campamento de jóvenes y a alguien se le rompió el tacón de un zapato. Y Marcia tenía puntillas para clavar el tacón del zapato en su cartera. Eso es increíble. Eso es increíble. Sí, 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 ahí hay de todo. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Bueno, estas mujeres del versículo 1 de Mateo 24 también fueron mujeres muy previsorias. Mujeres con una visión de alcance muy previsoria. Y esto es una virtud muy dada a ser femenina. Los varones generalmente no somos así, ¿no? Generalmente estamos confiando que el cinto me lo echó la esposa en la maleta. Y si no me lo echó cuando llegamos allá, digo, ¿por qué no está el cinto aquí? Bueno, se supone que la pastora tenía que verlo echado. Así somos los varones, ¿no? De entretenidos. Aunque hay varones previsorios. Hay varones previsorios. Pero mira lo que dice el texto. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado ya. Déjame decirte, esta es la segunda ocasión que estas mujeres van a traer un cuento al cuerpo de Jesús. Déjame explicarte esto. Los que conocen los hechos en la crucifixión y en la resurrección. El día que lo clavaron en la cruz y lo bajaron el viernes antes de las seis de la tarde. Acuérdate que el texto bíblico dice que lo bajaron de la cruz antes de que comenzara la celebración del sabat judío que empezaba el viernes a las seis de la tarde. A Cristo lo tienen que haber estado bajando de la cruz alrededor de las cinco, cinco, treinta de la tarde. Antes de las seis de la tarde del día viernes. Y ese día, las mujeres hicieron una primera fase de esta preparación del cadáver que los judíos tenían por tradición. Y dice la palabra exactamente en el evangelio de Juan que se trajeron cien libras de especies aromáticas mezcladas con guentos, con óleo y con sudarios limpios y con sábanas limpias y envolvieron el cuerpo de Jesús en estos sudarios. La costumbre era la especie de la momificación que hacían en aquella época. Entonces, estas mujeres ya en la tarde del viernes habían dado la primera vuelta de esta preparación que ellos tenían. Ellos daban una vuelta con el sudario y ponían una capa de especies aromáticas de mirra de aceite, de hierbas machacadas con las que ellos confeccionaban estas cremas. Y entonces, daban otra vuelta al cadáver y volvían a enrollarlo en aquellos paños y volvían a poner otro poco de esta mirra. Cien libras de nardo y de mirra y de aceite y de especies aromáticas. ¿Sabe qué son cien libras? Cien libras es un paquete bien grande, ¿eh? Cien libras es una bolsa. Yo cargué muchos sacos de cemento de cien libras en Cuba para construir mi templo. Así que tú también, algunos de ustedes construyeron casa por más de veinticinco años y nunca la terminaron. Entonces, cargamos muchos sacos de aquellos de cien libras de cemento y de arena. Cien libras es un paquete bien grande. Déjame decirte entre paréntesis que esta narración que tiene el evangelista Juan es precisamente una de las tesis que hay a favor de la Escritura que desmiente la posibilidad de que Jesús no había muerto, sino que se desmayó y después se levantó y se salió de la tumba. Sabe que los ateos y los críticos bíblicos han levantado varias tesis en contra de la resurrección. Y una de estas tesis que han levantado es que Él no se murió, sino que se desmayó y después, estando en la tumba, se revivió de nuevo y salió caminando. Hay que ser más creyente para creer eso que para creer en la resurrección. Porque las mujeres habían preparado el cuerpo con estas especies aromáticas, pero no habían terminado el proceso. No habían terminado el proceso porque era ya el día sábado. Venía la fiesta y en el día de la fiesta no se podía hacer nada de eso. Entonces ellas habían dejado la continuación de la preparación para el primer día de la semana, el domingo en la mañana. Ellas dijeron, vayamos al sepulcro temprano en la mañana para terminar de prepararlo. Pero pensando en esto, hermano, lee el texto conmigo. Y cuando ellas llegaron, hallaron removida la piedra del sepulcro. Cuando estaba escribiendo algunas notas sobre este pasaje, escribí esta nota que quiero compartir contigo. Cuando el comenzar tuyo comienza, ya Dios ha trabajado antes por ti. Cuando tú crees que estás para comenzar algo, cuando tú piensas, ahora yo voy a empezar algo, ahora tengo una visión, ahora tengo un propósito, ahora tengo un proyecto, Déjame decirte que cuando tú crees que tú eres previsorio, Dios ha previsto para ti antes de que tú comiences a trabajar. Aleluya. Dios es el Dios de las iniciativas. Él tomó la iniciativa de la creación. La creación es el resultado del pensamiento, de la mente, del diseño, del orden, de la estética, de la belleza de Dios. Tú y yo, nada hicimos en la creación. Dios es un Dios de orden, es un Dios de estética, es un Dios de belleza. Todo lo diseñó, pensando en ti, pensando en mí, antes de que tú y yo lo pensáramos. Dios es el de la iniciativa de la salvación. Cuando los hombres estábamos perdidos, y pensamos en la idea de salvarnos, ¿Cómo salvarnos? ¿Cómo rescatarnos a nosotros mismos? Dios nos dio la estrategia de la salvación. Dios nos dio el rescate de la salvación. Dios nos dio el programa de la salvación. Dios nos dio el camino de la salvación. Dios es el Dios de la iniciativa. Cuando los hombres pensaron en matar a Jesús, Dios ya había diseñado la muerte de su Hijo con el propósito de nuestra salvación. Cuando los hombres pensaron en sepultarlo y clavarlo y ponerle una piedra delante del sepulcro, Él había pensado en la estrategia de cómo mover la piedra del sepulcro. La piedra era una piedra de dos toneladas de peso. Si no estamos hablando de una piedrecita, estamos hablando de que las tumbas a la puerta de las cuevas judías era un boquete aproximadamente de tres metros de diámetro. La tumba tiene un boquete enorme, tiene una boca enorme. Está diseñada en la ladera de una pared, de una montaña. Hay una piedra en forma de laja que ellos la ponen en la parte de arriba y la calzan. Cuando entran el cadáver y lo meten, ellos dejan correr esa piedra, quitan el calzo y esa laja corre y cae en un canal que está diseñado y ahí tranca la puerta de la tumba. Es decir, volver a levantar esa piedra era necesaria toda una maniobra de más de cinco, seis, siete hombres con sus pies de amigo y con sus palancas para poder volver a levantar esa piedra porque el canal está diseñado para que ella caiga abajo y para tú volver a abrir la puerta tú tienes que correr la canal arriba por una ladera que ellos diseñan. Así que tú no podías llegar, la idea no era llegar y quitar la piedra como yo quito esto así. Esto lo pongo para acá. No, 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 no. La piedra de la tumba no se quita de esa manera. Se corre, se rueda por la ladera y entonces hay que abrirla hacia arriba. La tesis de que robaron el cuerpo de Jesús es una tesis antibíblica y antihistórica. No pueden haber robado el cuerpo del Señor. Fíjate que la Biblia dice que el día de la crucifixión todos los discípulos salieron huyendo. Es decir, que de los discípulos solo uno se quedó mirando de cerca a cierta distancia lo que estaba pasando. Las que más se acercaron fueron las mujeres, pero los varones, los discípulos estaban ausentes del escenario. Ahora tú y yo sabemos que al otro día, el sábado en la mañana temprano, los fariseos y los sacerdotes fueron al concilio de la ciudad y dijeron, nos acordamos que él dijo que resucitaría el tercer día. Y dice que le dieron una guardia imperial para que custodiara la entrada de la tumba. Una guardia imperial consistía de 16 soldados romanos. ¿Tú has visto las películas de los soldados romanos? Bueno, cada soldado romano podía controlar una superficie de seis pies cuadrados. Cada soldado romano puede controlar seis pies cuadrados como un arma de defensa, porque los soldados romanos tenían entrenamiento militar de los boinas verdes de este tiempo. Así que no estamos hablando de que la cueva, la tumba de Jesús estaba vacía. No, delante había 16 soldados romanos. Aparte de eso, habían puesto el sello del imperio romano. Bueno, fíjate bien la confianza que tenía el ejército romano en el sello. El sello era algo simple. Era algo simple. La rudeza y la fortaleza no estaban en el sello, sino en la guardia. En aquella época no había el sistema de sellar con llavines y con todo esto que hay hoy. El sello era algo simbólico. La guardia romana tomaba una cuerda, tomaba una soga y la pasaba por enfrente de la piedra y a ambos lados la sellaban con una arcilla y ponían esas arcillas ahí, pero en el centro de la tumba ponían un sello de arcilla y ahí incrustaban el cuño del anillo del emperador romano. Eso era un sello oficial del imperio romano. Fíjate bien que cada persona que viera ese sello, solo de verlo, no se atrevería a tocarlo, porque violar el sello del imperio romano implicaba la muerte. Los soldados romanos que estaban allí no dejarían que una bandada de malhechores o de ladrones o de discípulos o lo que fueran se robaran el cuerpo porque ellos, en ellos le iba la vida de ellos. Si ellos dejaban que robaran el cuerpo del Señor, en ellos le iba la vida. Ahora, el texto dice, hermano, que cuando las mujeres prepararon estas especies aromáticas y llegaron a la puerta de la tumba, Dios había removido la piedra. Quiero que tú sepas que las piedras irremovibles que tú y yo no podemos mover, la puede mover Dios. Yo no sé qué es lo que tú consideras hoy, pastor, esta piedra que tengo no se me mueve. Esta piedra no se me corre. Hay piedras que son emocionales, hay piedras que son piedras emocionales, hay piedras que son piedras familiares, hay piedras que son piedras económicas, hay piedras que son piedras basadas en fundamentos de lógicas humanas. Pastor, no puedo mover esto porque el canal no lo puedo correr hacia atrás, pesa mucho. Bueno, antes de que tú y yo pensáramos en mover la piedra, Dios ha diseñado la estrategia para moverla por ti. Cuando el comenzar tuyo comienza, cuando la estrategia tuya comienza, Dios ha trabajado primero por ti. Quiero que mires conmigo el versículo 4. El versículo 4 dice, Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. La perplejidad mental es la falta de respuesta a lo inexplicable. Cuando la mente no tiene la explicación del fenómeno, entra en un estado de perplejidad. No puedo explicar la resurrección. No puedo explicar el fenómeno. No puedo explicar el evento. No puedo explicar el cristianismo. No puedo explicar la obra, la vida de Cristo. No puedo explicar por qué a través de dos mil años la iglesia cristiana todavía está ahí. Cuando la mente entra en estado de perplejidad, necesita la asistencia de la ayuda de Dios. Y exactamente eso es lo que le pasó a estas mujeres. Entraron en un estado de perplejidad. Sus mentes no podían explicar lo que estaban viendo. Los soldados estaban ahí. La tumba estaba ahí. La piedra estaba movida y el cuerpo no estaba ahí. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido? Cuando tú no tienes respuestas al obrar de Dios. Cuando no tengo la explicación del obrar de Dios. Cuando no tengo la respuesta de cómo Dios se mueve en el asunto para resolverlo. Mi mente entra en estado de perplejidad. Ahora, hay personas que han sido paralizadas por un estado de perplejidad. No entienden el cristianismo. No pueden entender cómo este hombre en una cruz es el salvador del mundo. No pueden entender cómo este simple hombre muriendo en una cruz, a través de eso, se salva el mundo entero. Dice el apóstol Pablo que esto es una gran locura. Esta es la locura de la cruz, así le llama el apóstol Pablo. Hay montones de personas que no son creyentes hoy porque les parece que eso es muy poca cosa para ser el salvador del mundo. La gente está acostumbrado que para ser salvador tienes que hacer algo espectacular o algo lógico que tu mente lo pueda entender. Están dispuestos a darle 40 millones de libras esterlinas a un muchacho mocoso que todavía no sabe qué hacer con su propia vida porque inventó una descarga en su aparato electrónico jugando en su cuarto. Pero no pueden entender que la salvación es gratis y que la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Ellos, sus mentes, pueden entender cualquier cosa que a ellos les parezca lógica pero no pueden entender la intervención del Espíritu de Dios para sellar tu espíritu. Ellos no pueden ver, pastor, ¿cómo es que tengo mi espíritu sellado? No lo veo, no lo sé, no lo siento. ¿Cómo es que me sella? ¿Dónde me lo pone? Y entran en una mente perpleja. ¿Sabe qué es la perplejidad? La incompetencia de explicar a Dios. Eso es la perplejidad. Ahora, no podemos explicar a Dios. No tenemos las respuestas de la dimensión sobrenatural de Dios. No tenemos la explicación logística porque a Dios no lo podemos descargar en un aparato electrónico. No tenemos la explicación logística porque sentimos el redarguir de su espíritu en nuestra conciencia y la espada de la Biblia que penetra el alma humana y no te deja vivir. Pero quieres ver esa espada. Por eso la mente se vuelve perpleja. Porque la palabra de Dios denuncia el pecado de los hombres. Activa tu conciencia y denuncia tu pensamiento. Es perplejo saber que la ropa no puede ocultar lo que llevas adentro, lo que siento, lo que pienso, lo que anhelo. Yo quiero ver la espada de Dios, no la puedo ver, pero su palabra funciona como una espada que traspasa tu mente y te dice te mueres sin Cristo, eres un desgraciado en tu pecado, decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La perplejidad es la falta de explicación a lo sobrenatural. La perplejidad es la impotencia ante la comprensión de la bendición divina. El Dios de la gracia que está dispuesto a bendecirte. Y tú quieres que esa bendición se transforme en dinero. Ese es el mensaje de las iglesias modernas de hoy. La bendición de Dios es dinero. La bendición de Dios es prosperidad. No, la bendición de Dios, dice el salmista, es la que no añade tristeza a tu alma. La bendición de Dios es su paz, es su libertad, es su salvación, es su compañía. Pero tu mente no lo puede entender y por eso es perpleja. El pensamiento humano es logísticamente natural. La dimensión de Dios es antilógicamente sobrenatural. Ahora, cuando tu mente y mi mente están perplejas, ahí viene la asistencia de Dios. Los ángeles aparecieron porque ellas estaban perplejas, porque no entendían lo que estaba pasando. Y estos varones eran como guías de turismo para ellas. Ven y mira. Ven y mira. Una vez yo estaba parado frente a un cuadro en una galería de arte. Y por más que yo miraba aquello decía, Dios mío, no entiendo nada. Y volteaba la cabeza así. Y me volteaba así. Yo decía, no lo entiendo. Y se me paró la guía de la galería al lado y me dijo, usted quiere entenderlo. Y le decía, sí, por favor, porque no entiendo nada. Me dice, mira, esta línea significa esto. Órale. Mira, este color significa esto. Y observa que la combinación de esto con esto, yo dije. Estaba perplejo. Estaba frisado en mi capacidad intelectual. No podía entender lo que veía. Pero cuando ella me lo explicó, yo dije, wow, tremenda idea. Así es Dios. La asistencia divina viene. Dice, mandará ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en qué? En piedra. Mandará ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El ángel de Jehová está alrededor de vosotros. ¿Para qué? Para que te defienda y te proteja. Cristo dijo, sabe lo que Cristo dijo. Me voy, pero enviaré a otro Consolador para que tome de lo mío y te lo haga enseñar. Lo que ahora no puedes entender, lo que ahora no puedes ver, porque estás perplejo. La asistencia del Espíritu Santo traerá luz a tu mente y traerá luz a tu entendimiento. Y las líneas de Dios se harán clara en tu vida. ¿Sabe cuántas veces Dios ha trazado líneas en tu vida y tú te quedas como perplejo? No entiendes lo que Dios está haciendo, cómo te está alineando con su voluntad. La asistencia divina en el huerto fue la ayuda de Dios para que estas mujeres pudieran entender. ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Sabe cuántas veces nosotros estamos buscando entre los muertos? ¿Sabe qué buscamos entre los muertos? Buscamos entre los muertos psicología. Psicología de muertos para aprender a vivir como vivos. Buscamos entre los muertos consejería. Consejería de muertos para aprender a vivir como vivos. Buscamos agua bendita. La gente prefiere buscar agua bendita que buscar al Espíritu Santo. Y las iglesias modernas hoy reparten botellitas de agua bendita. No hay agua bendita que te lave la cabeza. Una vez una señora tocó en la puerta de mi casa, en la casa pastoral de Holguín, y me dice, ¡Padre, aquí dan agua bendita! Le digo, aquí mismo es donde es. Pásate para acá. Llegaste a la puerta exacta. La metimos para adentro. Lo menos que ella se iba a imaginar lo que le esperaba. Una vez caminando la pastora y yo por las calles de México, una señora me viene enfrente y me dice, ¡Señor, señor! Yo te puedo leer la mano. Le dije, ¡Sí! ¿Verdad? Me dice, ¡Sí! Yo tengo el poder de leerte la mano. Y me quedé mirando y le dije, ¡Oye! Yo te puedo leer el corazón. Y se quedó así. Dije, ¡Ven, acércate! Que te voy a leer el corazón. Y cuando dio un paso y se me acercó, le dije, ¡Mira! Si no recibes a Jesucristo como salvador de tu vida, ¡Te vas al infierno para siempre! Y la mujer se sacudió, ¡Sí! Se sacudió todos los chamucos y salió corriendo. Sabe que buscan la gente entre los muertos. Buscan matrimonio entre los muertos. Buscan amor entre los muertos. Buscan paz entre los muertos. Buscan soluciones entre los muertos. Buscan ciencia entre los muertos. Buscan religiosidad entre los muertos. ¿Qué buscáis aquí? La asistencia de Dios. Los guías de Dios guiaron la mente de aquellas mujeres. El Espíritu Santo te ha sido dado como los ángeles a las mujeres. El Espíritu Santo te ha sido dado a ti y a mí. Para saber que no tenemos absolutamente nada que buscar entre los muertos. No buscamos un sistema religioso. No buscamos a un Cristo en un crucifijo colgado en el pescueso para que te proteja. No es eso lo que buscamos. No buscamos un vaso de agua bajo el colchón o bajo la cama para que te espanten los malos espíritus. No buscamos aceite para que te resbale lo malo. Porque todo eso se saca de la tumba de los muertos. No buscamos cosas isotéricas. No buscamos los signos zodiacales. ¿Qué te importa el signo tuyo? Si tu vida la rige Dios. No entres en perplejidad porque eres un cáncer y te toca casarte con uno que no es cáncer. ¿Qué te importa eso? Cristianos tontos y perplejos. Gastando sus vidas sacando cosas de la tumba de los muertos. Cristo no está ahí. Un día el salmista David se preguntó. La gente le decía. ¿Dónde está tu Dios? Y él respondió sin claudicar. Mi Dios está en los cielos. El cual lo ha hecho todo el Señor de todas las cosas. Mi Dios es aún el dueño de la tumba de los muertos. No buscamos huevito de coneja. No lleves a tus hijos ni a tus nietos a semejantes barbaridades. Enséñale que ningún conejo es el camino al cielo. Y que ningún huevo de conejo traerá bendición. Enséñaselo aunque ellos relinchen y lloren. Enséñale la verdad para que los saques de la tumba de los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive gastando y gastando tu dinero y tu plata? Dice el profeta Isaías. Gastando y gastando lo que tienes y lo que no tienes. Se gastan barbaridades de millonadas de dinero buscando cosas entre la tumba de los muertos. Déjame asegurarte algo. Dicen los cartománticos. Te aseguro amor, dinero y fortuna. Qué sé yo cómo es que dicen. Más o menos así, ¿no? ¿Cómo? Fama, dinero y fortuna. Bárbaro. Déjame asegurarte. Salud, dinero. Cada uno dice una cosa diferente. Por eso es que todo depende de la tumba que lo saquen. Déjame asegurarte una cosa. Si buscas amor, búscalo en Cristo. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las muchachas que oran como la pastora. La pastora oraba, Señor, mándamelo del cielo. Pero se lo mandó de un poco más abajo. Yo no estaba tan arriba en el cielo. No ore así. Dile, Señor, mándamelo de aquí. Pero que tenga el amor tuyo en sus corazones. Que sea un hombre que te ame a ti. Que te respete a ti. Que te reverencia a ti. Y entonces, si te ama a ti, me amará a mí. Si te respeta a ti, me respetará a mí. Si buscas salud. Dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la Biblia, hasta alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia, pídele oración, dile, úngeme con aceite en el nombre de Cristo. Y la oración de la iglesia, y la oración de la iglesia, sanará al enfermo. Pero hay cristianos por ahí tan atontados y tan perplejos, que ni siquiera saben dónde buscar. Termino en esta mañana con esto. Cuando ellas estaban perplejas, el ángel le dijo, acordado de lo que él te habló cuando estabas en Galilea. Tú sabes por qué ustedes están aquí en esta mañana, el ángel le dijo, sabes por qué vinieron al lugar equivocado, porque no se acordaron de lo que él le dijo. Ya él te lo había dicho, él te había dicho de antemano, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que muera y es necesario que resucite al tercer día. Tú deberías de saber que no estaba aquí en la tumba. Tú deberías de saber que hoy él estaría resucitado. Déjame terminar con este pensamiento. Si conociéramos las enseñanzas de Cristo, si pudiéramos buscar en su palabra, memorizar, marcar y escribir lo que él nos ha enseñado, y los recordáramos previsoriamente. Entonces, iríamos a menos lugares equivocados, tomaríamos menos decisiones equivocadas, estaríamos en menos lugares equivocados. ¿No ha escuchado usted el dicho ese que dice, estaba a la hora, el día y en el lugar equivocado? Estas mujeres estaban en el día, en la hora y en el lugar equivocado. Porque Jesús ya le había dicho, porque Jesús ya le había dicho que él iba a resucitar, pero ellas no lo recordaron. Y eso nos pasa a la iglesia, cuando no podemos recordar las promesas de Dios. La promesa de Dios para ti es, yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y te levantas el miércoles por la mañana diciendo, ¡Ay Dios mío! ¿Por qué me has dejado solo? Él no te dijo que te iba a dejar solo. Él te dijo que iba a estar contigo todos los días. Y te levantas hasta el fin del mundo. Hay días que te levantas pensando que Él te dejó solo. Pero es porque no recuerdas lo que Él te dijo. Él te dijo que su Espíritu Santo te ha sellado con las arras de su Espíritu. ¿Te lo digo o no? Entonces todos los días tú tienes que saber que tienes en tu Espíritu el sello del Emperador del Cielo. Que ha sellado tu alma, ha sellado tu corazón. Y que Satanás no puede arrebatar y no lo puede tocar. Porque de solo mirar el sello de la zarra de tu Espíritu. Él rechaza, tiembla, regresa, retrocede. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. ¿Conoce su palabra, sí o no? Márcala, memorízala, acordado de lo que Él os habló. Yo me voy, pero te mando otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Te mando un Paracletus. Déjame explicarte lo que significa eso. Paracletus, Paracletus significa exactamente la columna que tú pones por dentro del edificio para que sostenga las paredes. Esto que está aquí, esto, esto, esto es un Paracletus. Es una columna que sostiene por dentro. Cuando Jesús dijo, me voy, pero te mando otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él dijo, te mando otro Paracletus. Es decir, mira afuera de ti. Dice, el que está en vosotros, ¿cómo es? Es mayor que el que está afuera de ti. Que el que está en el mundo. Porque tú tienes adentro un sello, una columna, un Paracletus del Espíritu Santo que te sostiene. Toda tu estructura bíblica, toda tu estructura emocional, toda tu estructura sentimental, toda tu estructura de fe, no descansa en ti, descansa en esa columna que tú tienes metido adentro de ti. Cuando tus emociones se deprimen, cuando tus emociones fallan, cuando tus fuerzas se acaban y caes. Es el Paracletus, es el que te sostiene. No te puedes sostener por ti mismo. Porque el Paracletus es el regalo de la resurrección. Conoce lo que Cristo te dijo. Si conocieras, si te acordaras de todo lo que Él te dijo. El ángel le dijo a las mujeres, acuérdense de lo que Él les habló. Señor, me voy a la casa de mi Padre a prepararte un lugar para cada uno de vosotros. Cristianos, cristianos atemorizados y en pánico con la idea de morir. Me hubiera encantado haber visto por un hoyito, aquel amigo mío venezolano suplicando que no lo dejaran morir. Me hubiera fascinado haber visto un hombre tan soberbio y tan arrogante. Los hombres soberbios y arrogantes creyéndose que son dioses caminando por la tierra y creen que en su voluntad pueden hacer y deshacer. No ser cobardes y simplista mentiroso. La muerte es una decisión de Dios. Y los cristianos la enfrentamos con valentía. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva, vivo para Él y sea que muera, muero para Él. ¡Aleluya! Los cristianos no tenemos ningún miedo a morir. Porque mientras Él nos permite estar aquí, viviremos en la bendición de Jehová. Y el día de la carroza, estaremos listos. Los cristianos solemos mirar ese día. Los cristianos solemos mirar ese evento. Yo era seminarista, tenía 17 años. Estaba en mi primer campo misionero, en el pueblecito de Mafo, pegado a Contramaestre, en el oriente de Cuba. Una niña de 12 años, tenía leucemia, tenía leuquimia en la iglesia. Habíamos estado ministrando a esta familia, orando con ella. Ese sábado en la mañana le dijo a su mamá, Mamá, bañame y ponme mi vestido rosa. Que Pablo viene por mí. Ella le fascinaba la vida del apóstol Pablo. Y ella le dijo a su mamá, Prepárame y vísteme. Reúne a mis hermanos y llama a los pastores. Era el reverendo Perrán. El tío, el papá de Agdiel, de Irán. No lo veo aquí hoy la familia. El papá de Irán, ese era el pastor. Yo era el seminarista y como seminarista teníamos que ir como la sombra dondequiera que iban los pastores. Aprendíamos de ellos. Entre paréntesis, déjame decirte algo. Para ser un líder necesitas pasar por la escuela del liderazgo. Y yo fui, yo fui con el pastor a la casa de esa niña. Sábado como a las dos de la tarde más o menos. Ella ya estaba bañadita, ya tenía su vestido rosa. Y entramos a su habitación y le digo al pastor, Pastor, hoy me voy con el Señor. La carroza viene por mí. Y cuando nosotros estábamos orando en esa habitación con ella, Ella levantó sus ojos y le dijo a la mamá, Ya viene mamá. Quiero que todos estén bien. Y quiero que todos les sirvan al Señor. Cerró sus ojos. Y se fue en la carroza celestial. Los cristianos, Los que conocemos a Cristo, Los que conocemos la eternidad, No les suplicamos a nadie, no nos dejen morir. Morir es ganancia para estar con Él. Si conocieras lo que Él te ha dicho, No tendrías ningún temor. Acuérdate de lo que Él te dijo. Toma tu Biblia, Contigo esta mañana, Ponte de pie.